¿Qué tal mundo? Y bienvenidos a esta nueva aventura que es God of War 2018. Ahora, desde que vimos esto en el E3 2016, he estado muy interesado en ver los cambios que le hicieron a esta serie de juegos. Porque, francamente, los 6 juegos anteriores, creo que si son 6, los he jugado todos, excepto en el que aparece el hermano de Kratos. Spoilers, supongo, que es para PSP. Me parecían bastante geniales, especialmente God of War 3 y todo esto de cerrar la historia del Olimpo contra Zeus, Pandora y todo esto. Y sí, a mí me gustó bastante God of War Ascension porque creo que tenía el mejor combate de todos. Pero sí, luego de jugar casi que lo mismo, muy bueno, pero lo mismo, durante 10 años, creo que es bienvenido este cambio que le hicieron. Algo muy similar a lo que pasó con Resident Evil después de jugar la tercera y la cuarta parte. Y ahora la séptima. En fin, ya estoy divagando bastante. Vamos a comenzar de una vez con esta super aventura. ¡Oprime R1 para ablandir el hacha de Leviathan! ¡Ok! ¡Interesante forma de comenzar! ¡La última vez estabas en Grecia, Kratos! ¡Espera! ¿Qué? ¡Oh, las cadenas! ¡Verdad, verdad! Wow, el sistema de narración es completamente diferente al anterior, no hay ningún flashback ni nada. Y aún así, podemos entender todo lo del personaje en esta simple escena, sin diálogos ni nada por el estilo. No, si, me lo hice. Le hebamos. ¡Ajad de vez, chicos! ¡Ajad de vez, chico! ¡Ajad de vez! ¡Ajad de vez! ¡Halra! ¡E 190! L para moverme. Ok, entonces acaba de comenzar el juego y ya tenemos bastante desarrollo de personaje. Un Kratos mucho más calmado que el de antes. Lleva. ¿Qué? Eso es suficiente. Ok, no esperaba comenzar en un bote, pero... Muy bien. Ok, hay varias cosas que quiero decir, pero... No quiero interrumpir el diálogo de los personajes. Evidentemente, estos juegos de Sonic, lo he notado, ya son como su propio estilo. Y esto se parece bastante a The Last of Us, por obvias razones. Un adulto con un niño. La pregunta es si va a funcionar la química entre ellos dos. Porque eso es algo que hacen mucho este tipo de juegos. Primero establecen personajes. Después, jugabilidad. Dudo mucho que esto vaya a ser como en los anteriores. De cuadrado, cuadrado, triángulo. Miren lo genial que se ve esto. Y no es que esté mal una jugabilidad simple, pero... Quiero ver cómo es el sistema que van a implementar acá. Tengo... Tengo muchísimas dudas. Pero estoy muy emocionado por ver las respuestas. Por ejemplo... ¿Ya superamos entonces lo de nuestra esposa y Calliope? ¿Eso significa que nos volvimos a casar y ahora tenemos un nuevo hijo? ¿Cuántos años tiene Kratos? ¿Cuánto pasó después de lo del Olimpo? ¡Cody Barlock! ¡Gran director! De hecho, esto se parece también bastante al área que vimos al comienzo del E3 2016. Donde mostraron esa demostración, valga la redundancia. ¿Cuántos años tiene que ver mi madre? ¿Cuántos años tiene que ver mi padre? ¿Cuántos años tiene que llamar a mí? 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 ¡Oh, Kratos se ve fantástico! ¡Está listo! Ok, ok, exposición de trama, de argumentos. ¡Oh, la música es genial! ¡Oh, Kratos! ¡Oh, Kratos! ¡Oh, Kratos! ¡Oh, Kratos! ¡Oh, Kratos! Creo que... Creo que en estas pequeñas escenas... Hemos tenido más personalidad, más humanidad, por parte de Kratos que en todos los juegos anteriores. ¡Wow! Ok, si este fuera el primer juego, más o menos tendría una idea de hacia dónde va la historia. Pero, francamente, después de aquellos seis juegos, no tengo ni idea cuál va a ser nuestro reto, nuestra... Yo sé que solo es el comienzo y estoy especulando bastante, pero... Pero desde ya estoy muy intrigado en ver cómo se va a desarrollar... Escuchen esa música, es simplemente... Increíble... Sigo teniendo la misma duda que tuve en el E3. ¿Acaso este niño es el hijo de Kratos? ¿O solamente es como su hijo adoptivo? Sigo teniendo la misma... Perdón al espacio. Y deslajando. Me asunto. Genial. ¿Saben qué acabo de notar? Que lo que había leído resultó ser cierto. Todo este juego va a ser mostrado en lo que se conoce como One Shot. Y creo que eso es algo increíble. Muchísimo crédito para Cory, todo su equipo y Sony Santa Mónica. ¡Miren esa barba de Kratos! ¿Soy un maestro? ¿Casa con...? ¿Cómo se pronunciaría el nombre? Pues en español sería como Atreus, pero... ¿Atreus? ¿Tal vez en inglés? ¿Por qué estamos haciendo esto ahora? Necesito saber si puedes sobrevivir la jornada. ¿Entonces vamos a ir para la montaña? Depende de ti. ¡Hunt! ¡Uf! ¡Uy! ¡Ok! Convirtieron a esto. Y de nuevo, ya lo había dicho antes, en una especie de Resident Evil 4. Cámara sobre el hombro. Estilo Uncharted. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Dame un segundo, hijo, mientras aprendo a pronunciar tu nombre. Soy bastante curioso. Soy el dios... Bueno, yo era el dios de la guerra, pero... Soy curioso. Y por ahora, si presiono los demás botones, no ocurre nada. Ok, ok. De nuevo, acabamos de comenzar y... El juego quiere desarrollar más a los personajes. Está bien, está bien. Ok, voy a pronunciar tu nombre como lo haría en español. Atreus. Oh, esto se ve genial. Y bastante diferente a lo que vimos en aquella demostración. Me gusta. ¿Qué encontraste? Tracks. No deos, pero... Continuaré. Ofrime opciones para acceder a los ajustes de cámara. Uy. Vamos a dejarlo así por el momento. ¿Plata? Ok. Nuevo conjunto de artefactos. Juguetes perdidos. 1 de 4. Ah, lamento interrumpirte. Oh, wow. Vean este menú. Uf. 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 Ok. Uf. Tenemos entonces esto con Kratos. Tenemos armadura. No me sorprende. Es curioso. Así como a primer vistazo. Es bastante familiar. Pero a la vez es muy diferente del sistema tradicional que... Que vimos en los God of War anteriores. Dios, no podían poner letra más pequeña, ¿verdad? ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Irán muescas? Oh, Dios. ¿Qué letra tan pequeña? ¿Encantamientos? Ok. Esto es mucha información y... Y me dieron un trofeo. Ok, chicos. No estoy seguro qué fue lo que hice. Ok. ¿Saben qué? Voy a continuar. Después leo lo que sea que me estén explicando. ¿Más tráns? Sí. Pero son dos rondos. Podría ser un peor wild. ¿Saben qué? No tengo ninguna prisa. Solo quiero ver este mundo. Oh, ok. Ahora es como... Semi-automático. Interesante. Muy interesante aquella decisión de jugabilidad. ¿Por qué? Ahora que lo pienso, no puedo saltar. X, círculo, cuadrado, triángulo. Oh, wow. No puedo saltar. Qué extraño God of War sin poder saltar. Un ciervo mágico. No puedo saltar. Estás a la círculo, querido. No lo cocinando. Sí, padre. Ah, en un segundo voy contigo, hijo. Primero la codicia. Oh, por Dios. La codicia. ¿Puedo saltar allá? Tal vez no. Mi enemigo número uno. Oh, me encanta esto. Es como Mjolnir, más o menos. Si es que lo estoy pronunciando bien. Ahí está. De nuevo, pequeño momento que nos dice muchísimo del personaje. Si fuera el Kratos anterior, estaría como Zeus, Athena, iré por mi venganza o algo así. Pero esto es más como... Respira, respira hondo. Me gusta eso. R1 ataque ligero y R2 ataque fuerte. Oh, rayos como esquivo. ¿Con X? ¡Sí! Dark Souls. Digo, ok, no, no voy a hacer esa estúpida comparación. Ah, ya les mencioné que mi género favorito de videojuegos es... ¿Acción? ¿Hack and Slash? Ok. Ok, me estoy familiarizando con el combate. Ah, quiero hacer esto. Oh, wow, son inteligentes. Me gusta eso. No tanto. Tenía miedo de que no pudiera hacer como combos con... Oh, por Dios. Con él en el aire. Pero mis miedos están mal fundamentados. Oprime. Gracias por decirme hasta ahora, fuego. Ok. Ok, con L1 bloqueo. Y con X, sí. O no, presioné cuadrado como si fuera el anterior. ¿Habrán parries? Es parry el agente P. ¿Cómo hice ese chiste tan estúpido? Ok. Atácame. Tiene que caer como una especie de perro o algo así. Oh, wow. Oh, oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Ah. Morí en el tutorial. Esto va a ser un desafío. Me gusta la idea. Me gusta la idea. Ok, ya sé bloquear, así que no tengo miedo. No, me encanta eso. Ven acá, estúpido. Arriba de mí. Arriba de mí. Detrás de ti, imbécil. Ok, ok, ok. Tengo que estar un poco más pendiente, como diría Ras Al Ghul. Nunca aprendiste a mirar a tu alrededor. Señor Bruno Díaz. Sí, así es. Bruno Díaz. Ningún Bruce Wayne. Ven acá. Atácame. Perfecto. Uh. ¿Quién más? Uh. Infeliz. No, no, no. 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 Perfecto. Hay como parries. Nueva tarea. ¿Qué? ¿Qué? Oh, no. Oh, no. Oh, no. ¿Qué fue lo que hice? Ah. 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 No lo sé. El juego decía que presionar arriba. Oh, oh, oh. Ok. A ver, quiero otro parry. No, no, no. Otra vez. Vuelve a atacar. Vuelve a atacar. Ok, tengo que mejorar mi tiempo. Ok. Oh, no. Excelente. Ok, eso no fue tan excelente. Ok. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Ok. Ok. Ok, ok. Ah, juegos de acción ¡Me encantan! Muy bien ¡Boom! ¡Infeliz! Y la cámara también es completamente diferente Es decir, es obvio, solo que... ¡Uf! ¡No, no, no! Ok, me gusta, me gusta Ven acá Vas a caer ¡Uf, amigo! ¡Que vengan! Otra vez, una crítica más ¿Por qué tienen que hacer la letra tan pequeña? Ok, entonces Luego de pasar un tiempo leyendo el menú Creo que ya estoy un poco más ubicado Dije un poco No completamente Ok, piedras de salud Y siguen siendo de color verde ¡Oh, wow! Eso fue bastante agresivo Ok Ah, sí, hijo Vamos a explorar un poco Está bien, está bien Sigamos con la historia Oh, es con círculo Es con círculo ¿Qué hago con triángulo? ¡Uf! Ok Un momento Si presiono triángulo Ok En un segundo voy a Treus ¿Secreto importante? ¿Qué es esto? Encuentra los tres sellos Y res... Ok Oh No, no Acá hay uno ¿Esto cuenta como sello? Acá hay otro Acá hay otro Ok ¿Cómo se supone que... Ok 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 Pensé que tenía que tomarlos Delicadamente Y... No, no, no No es el caso Soy Kratos Manzana de Idun Legendario ¿Reuniste uno de tres manzanas De Idun Lo que sea necesarias Para aumentar tu salud máxima? Ok Entonces estamos haciendo El Devil May Cry Zelda Bayoneta Estilo de juego En donde... No, y también esto Ya estaba en God of War De reunir los tres ojos De... De Gorgona ¿Era qué se llamaba? Sí Exacto Ok Ok, 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 ok Solo que esta vez Tengo que encontrar Tres sellos Interesante Wow Ciervo Entonces Si ustedes vieron La demostración Estaba preparado Para que destrozaran Este puente Un troll Pero... Tal vez no ¿Puedo tomar mi espalda ¿Puedo tomar mi espalda De aquí? Nosotros deberíamos ir más cerca Creo que soy un buen padre No estoy seguro De nuevo desarrollo de personajes Iba a decir que, ¿saben a qué me recuerda un poco esto? A Picoro y a Gohan Yo soy como el señor Picoro ¡Señor Picoro! Y Atreus es como Gohan O sea que Kratos es un Namekusei Bueno, ya Ok, esto tiene que ser algo Tal vez no ¡Hijo! No te vayas tan lejos Es solo que quiero explorar ¿Puedo romper esto? Tal vez no ¡Oh no! ¡Qué bruto! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Huse la vida En combate la barra de salud del enemigo se muestra por encima Por favor juego, por favor No me subestimes Mantén presionado L2 Ajá Pero si ya habíamos visto eso ¿Qué pasa si te pego en la cabeza, idiota? ¡Uy amigo! ¡Uy! 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 ¿Qué pasa si los golpeo con mis manos? Ok, tal vez eso sea una mala idea ¡Enemy! Te quiero matarte con estilo ¡Boom! ¿Puedo hacerlo en el aire? ¡Oh, por Dios! ¿Puedo hacerlo en el aire? Creo que puedo hacerlo en el... Ok, 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 tenemos que hacer esto Ven acá, idiota ¡No! Me equivoqué de botón por tarado Otra vez, otra vez A ver, a ver, ataca Ok, ok Creo que sí se va a poder, pero... ¡Eso fue excelente! ¿Otra vez, otra vez, otra vez? ¡No! Me equivoqué Ok, deja de presumir ¿Otra vez? ¿Vieron ese último combo? Todavía hay más sabandijas Ven acá Bestiario actualizado Me encantaría leer esto Pero es que la letra es muy pequeña Los Dugard cuentan con armas Muy peligrosas Ah, pero no son... Muy hábiles con ellas Ah, ok, de nuevo es... No me gusta la letra tan pequeña Ok, Atreus ¿Qué tienes para mí? Tú podrías ir por acá, pequeño ¿Espera? ¿Qué? ¿A... ¿Acá? Muy bien Eso fue... Extraño ¿Puedo llamarte? Hijo, todo está perfectamente calculado Creo Muy bien Muy bien Nuestro primer rompecabezas ¿Qué? Ajá Un momento ¿Puedes venir en esta dirección? Efectivamente ¡Quiero explorar! Ok, esto es bastante tierno Uf Muy bien Señor Dios de la guerra Supongo que esto se ve como rompible Ok Miren lo genial que soy Me estoy quemando Y aún así camino Como... ¡No! ¡De verdad me estoy quemando! ¡Oh no! Ah... Ustedes no vieron nada Ustedes... No vieron nada Queridos viewers Ok 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 Estoy intrigado No hay botón para correr ¿Verdad? Hay varios escudos ¡Cofre! Ok Encontré algo de plata Hablando de reinventar un juego Ok Más que un mito Cada santuario Cuenta la historia De un gigante legendario Objetivos Encuentra todos los santuarios De Jotnar 1 de 11 Ok Ok Estas son parte de mis tareas De mis misiones secundarias En otras palabras Conocimiento agregado ¿Qué es todo esto? Códice Ok Entonces Esto es exacto Santuarios Y esto es bestiario Tiene sentido Yo sé que acabamos De comenzar Pero Estoy muy emocionado Perdón 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 Estoy bastante Bastante emocionado Tengo una pregunta No, no, no Eso no ¿Qué pasa si hago esto? Ok ¿Qué pasa si hago esto? Me siento inteligente Me siento muy inteligente Viewers ¿Vieron? Desifré ese rompecabezas Me siento No sé Me siento bien Sí Me siento bien Muy bien Miren el detalle En cada una De estas cosas De acuerdo Atreus Por allá es el camino Así que déjame investigar Por acá Ese es el Kratos Que yo recuerdo Muy bien La pregunta es ¿Qué vamos a hacer Con esa plata? ¿Es un sistema de cambio? Va a haber como Una especie de mercader Estilo Resident Evil 4 Que me va a decir Como Welcome Tal vez Tal vez Si esto es completamente Diferente al E3 Muy diferente al E3 Genial Genial Ok Kratos En un segundo Vamos por nuestro hijo Quisiera volver a ver Esa demostración Ese trailer No Esa demostración ¿Cuál trailer? Solo para comparar Porque en el E3 Al fondo Había como una especie De paisaje Y un dragón Tu espéren No 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 Miren esa barba Oh wow Oh wow Ok, eso no lo esperaba Iba a decir algo conmovedor Pero, 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 pero Oh shit, excelente Oh, ok, uff Oh, ok, respira Presiona cuadrado para ordenar a Atreus Que disparen flechas Con cuadrado, mantén L2 Y luego presiona cuadrado para apuntar a un enemigo Específico, los enemigos se distraerán Y no atacarán a Kratos cuando reciban Un flechazo Entonces con cuadrado le ordeno a Atreus Y luego tengo que hacerlo manualmente Es un poco confuso En la esquina inferior derecha Se indica la cantidad de flechas Que puede disparar Atreus Cuando se disparan Las flechas requieren tiempo para recargar Sí, efectivamente Muy bien, muy bien Cuadrado Presiona cuadrado Sí, eso hice Holy shit Holy Ok, con que así esquivo Uh, uh Presionar E3 para correr Ok, ok, ok Ni siquiera puedo pronunciar el nombre de esa cosa Oh no Oh no Uh, uh, uh Perdón, 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 perdón Estoy algo emocionado Lo siento, estoy un poco escandaloso Y creo que algo molesto Eh, solo que, 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 que Atreus Hijo ¿Podrías disparar? Ok Ok No sé ¿Será que entré en un patrón constante? Uh ¿Ese es un punto débil? ¿Ese es un punto débil? Este es un punto Quiero saber si estas cosas son puntos débiles Tal vez no Uh Hijo Dispara ¡Uy! Mi cuerpo Hijo Dispara ¡Hijo! Dispara Estoy presionando cuadrado Ok Ok Oh no Oh no Mi cuerpo No 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 Estaba tan cerca Me quedé sin cabeza No Ok 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 ¡No, no, 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 no! No estás listo. ¿Qué? ¿Estás en serio? He encontrado el perro. He demostrado. ¿Cómo no estoy listo? Nos vamos a ir a casa. No he estado enfermo en un largo tiempo. ¡Puedo hacer esto! No estás listo. No hablas de nuevo. Trolles muertos. Trolles muertos. Ok, entonces de nuevo son bastantes recompensas, distintas misiones. Ok, ok. ¡Oh, wow! ¿Bestiario actualizado? Troll. Solamente le voy a decir troll. Ok, entonces. Sí. Desarrollo de personajes. Me gusta la dinámica. ¿Cuántos años tiene este niño? Porque obviamente quiere demostrar que es capaz. Pero, pero. En estos momentos no hay como ninguna amenaza. Ni nada de eso. Por el estilo que. ¿Cuál es nuestro objetivo? De nuevo. Creo que ese es como un buen trabajo de un juego. Como que tengo muchas preguntas. Pero precisamente quiero continuar para encontrar las respuestas. Y no estoy molesto por nada de eso. Ok, esto está genial. Me encanta el combate. Me gusta el mundo que han puesto. Kratos se ve genial. Tengo mi super hacha que no se llama Mjolnir, sino se llama Leviathan. Esto se ve fantástico. ¡Suscríbete al canal!